¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá, de bebé me dio la teta, y después me dio a probar las manzanas y las peras. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. Y ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. Y ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. Con tomate y zanahoria, choclos, papas y lentejas. Con tomate y zanahoria, choclos, papas y lentejas. Cambia las recetas con la estación. Si viene de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y cultivo yo. Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor. Rico. Si viene de la tierra, con qué gusto disfrutaba la cocina de la huerta. Pero pobre de mi panza, acechaban los problemas. Miren, vienen envasados. Salchinesas. Cacuculas. Panche helados. Miren, tienen paquetitos. De chippeditos. Vasufritos. Catarritos. ¿De dónde vendrán? Hacen su presentación, disfrazados de alimento. Hacen su presentación, disfrazados de alimento. No me engañen la actuación, porque sé que es puro cuento. No me engañen la actuación, porque sé que es puro cuento. Nuestra tierra es el hogar, y muy bien nos alimenta. Nuestra tierra es el hogar, y muy bien nos alimenta. No tenemos que olvidar, somos parte de la tierra. No tenemos que olvidar, somos parte de la tierra. Nuestra tierra es el hogar, y muy bien nos alimenta. Cambian las recetas con la estación. Sigue de la tierra. Mi cuerpo sabe lo que le doy, si viene de la tierra. Voy al mercado y cultivo yo, si viene de la tierra. Tanta frescura multicolor, si viene de la tierra. Si viene de la tierra. Si viene de la tierra. Zapa y y batata. Si viene de la tierra. ¿Qué pasa? Si viene de la tierra. Zanahoria. Si viene de la tierra. Achecoya. Si viene de la tierra. Rúcula. Si viene de la tierra. Zapa y y batata. Si viene de la tierra. Verdurita.